¿Cómo estás, señora? Bien, querida. ¿Y su mamá ya salió del hospital? Ya, hija, gracias. Bien. ¿Cómo está Cera, hija? Bien, gracias a Dios. Salúdamela. Por supuesto. Buenos días. Hola, bienvenida. ¿Podrías darme dos kilos de tomates a detín? Sí, claro. Cuando el verano llegue, se verán más coloridos. Extraño los vegetales de verano. El invierno les afectó mucho. Pero los vegetales se ponen secos. Eso es verdad. Voy a traer tu cambio. Nezahad, ¿podemos hablar por un segundo? Oye, por favor, no me rechaces. Solo será un momento. Zadetín, ¿puedes guardar el cambio? Volveré en un momento. Llamada de Masit. Masit Arcaoglu. Ay, Dios, ¿por qué me estás llamando? No me llames. Llámale a ella. ¿Quieres meterme en problemas? Sí, dime, Masit, ¿qué pasa? Farijé, otra vez necesito tu ayuda. ¿Puedes decirme dónde está Neriman? Está bien, te lo voy a decir. Pero escucha muy bien. Neriman no quiere verte. Farijé, me siento muy desesperado y necesito hablar con ella ahora. Lo siento, me mataría. Bueno, está bien. Entonces iré al vecindario y voy a hablar con el señor Faiz. No, no digas tonterías. No puedes hacer eso. Masit, pero no puedes decírselo nunca. Nunca. Pero nunca que yo te lo dije, ¿está bien? Está bien, Farijé, te lo prometo. Te lo agradezco. ¿Quieres un poco más de té, Nezahat? No tengo mucho tiempo. Por favor, dime lo que tengas que decirme. Eh, Nezahat, yo no tengo ninguna duda sobre estar contigo. Quiero que sepas eso. Y cuando logres ganarte el corazón de mi hija, sé que podremos seguir con nuestra vida juntos. Solo requiere un poco de tiempo. ¿Eso es posible? ¿Quieres decir que el único problema es tu hija? Así es, eso es lo único. Yo te lo puedo jurar. No hay nada más que se interponga entre nosotros. No hay nada más que eso. Nezahat, no me vas a dejar por esto, ¿verdad? ¿Qué pasa, mamá? Está bien. Está bien, ya voy. Está bien. Yo creo que ya tengo que irme. Supongo que nos veremos. ¿Mas y Tiner y Man se van a ver de nuevo? No lo creo. Te lo podría asegurar, porque Neriman está trabajando en la escuela de Sinasi la mayor parte del día. De un lado Sinasi y del otro lado el señor Faiz. Digamos que no tiene mucha libertad. Y ella no quiere ver a Masid nunca más. Entonces mantén los ojos en Neriman. Está bien, lo haré. Y quiero los reportes de producción, rápido. Ahora no puedo. Tu padre, el señor Selim, quiere verme. Está bien, encárgate de eso después. Claro que sí, querida. Tú no te preocupes. Yo me encargaré de tu papá. Pase. Gracias por esto, Saika. Fue una perfecta elección. Me alegra que le haya gustado. Bueno, no tengo el mismo gusto que su esposa, pero es hermosa. Feiza se prepara para la cena de esta noche. Parece que trata de evitarme. Pero creo que en realidad también prepara una sorpresa para mí. La señora Feiza es afortunada de tener un esposo como usted, detallista. Te lo agradezco. Un favor más. ¿Puedes reservar una mesa para nosotros? Está bien. Sabe que puede confiar en mí. Sí. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Sabía qué tan importante es este examen para ti. Además, supe que hoy era el último día para aplicar. Me sentí con un poco de suerte y te encontré. Creo que te dejé muy claro que no quiero que me busques más, más it. Déjame hablar contigo, Neriman. Osgur, ¿por qué estás actuando así conmigo? Estoy trabajando, Duygu, es todo. Mira, Masid es el prometido de mi hermana. ¿Qué esperabas que hiciera? Respetar. Un poco de respeto por la situación que está viviendo Masid es tan difícil, pero no puedes entenderlo. Osgur, Pelín es mi hermana. Masid es mi hermano también. Y no puedo soportar verlo así, como si su corazón y su mente estuvieran desactivados. Me duele tanto verlo infeliz siempre. ¿Entiendes eso? ¿Te parece? Si ellos lo deciden, ambos son lo suficientemente maduros para resolver sus problemas como adultos, ¿no crees? Pero Pelín es muy importante para mí. ¿Entiendes eso? Mucho. ¿Y dónde queda el amor, eh, Duygu? Creo que todos quieren amor para ellos mismos. No les importa cómo se sienta el otro. Masid, yo tengo mis propios sueños y nunca pienso renunciar a ellos. Pero no podré concentrarme mientras esté contigo. Además, te veo en todas partes. ¿Puedes sacarme de tu mente cuando pasa un momento en el que no me veas, Neriman? Mira, así éramos felices. Estoy dispuesto a hablar con tu padre, si tú me lo permites. Yo sé que él lo entenderá. Por favor, Masid. No puedes hacer algo así. Déjame hablar con tu papá. Masid. Por favor, aléjate de mí y de mi familia. Por favor. Sí, dime, Burcu. No, no voy a ir. No voy a regresar a la compañía. No, 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 no voy a regresar a la compañía. Gracias por ver el video.